La asamblea provincial del gremio que nuclea a los maestros públicos de la provincia de Santa Fe rechazó la propuesta de aumento escalonado del 35%. Por ende, irán a un paro de 48 horas las próximas dos semanas y las clases recién comenzarán el miércoles 17. La decisión se tomó anoche al terminar el plenario provincial del sindicato y en el que hubo 12.657 votos por el rechazo y 11.576 votos por la aceptación. En el departamento castellanos se presentaron dos mociones, obteniendo más votos la aceptación de la propuesta. Los resultados, moción 1, aceptar la propuesta de acta paritaria, 830 votos. Moción 2, no aceptar la propuesta escalonada, no comenzar las clases. Y paro de 48 horas en la primera y segunda semana, 479 votos. Según destacaron los referentes gremiales, resulta necesario que la propuesta salarial contenga menos tramos y se adelante el pago. Recordemos que la propuesta de aumento del 35% que había ofrecido el lunes el gobierno provincial se abonaba en tres tramos, el 18% en marzo, el 8% en julio y el 9% en septiembre. Del plenario provincial participaron los delegados seccionales de los 19 departamentos y votaron más de 24.000 docentes. Finalmente, se advirtió que en caso de no haber una nueva propuesta, habrá un nuevo paro de 48 horas los días 23 y 25 de marzo.